La historia del domingo pasado, en qué tal esto, impactó de tal forma que Ibagué, que tendría 18 competencias, solo tendrá 13 en los Juegos Nacionales, pues su único contratista no pudo cumplir con la construcción del parque deportivo. Hace ocho días, Noticias Uno presentó un informe acerca del estado actual de los escenarios en el parque deportivo de Ibagué, y esta fue la situación. ¿Qué pasó? Que muchos contratistas ni quisieron meterse al negocio, porque vieron que el tiempo era muy cortico. Entonces, por eso solamente se presentó un solo contratista. Con Deportes Nacional visitó las obras y tomó la decisión de trasladar el patinaje para Antioquia, Escuacha a Bogotá, softball y atletismo para Nacional a Cali, y BMX a Ubaté en Cundinamarca. Podemos arriesgar de esperar hasta el último minuto a ver si una ciudad va a entregar o no los escenarios. Ahora, de las 18 disciplinas pactadas para Ibagué, solo se realizarán 13. Los Juegos en total cuestan por ahí 255 mil millones, de los cuales la nación pone 215 mil millones, el resto lo ponen las alcaldías respectivas y gobernaciones respectivas. La inversión del gobierno nacional para el parque deportivo de Ibagué tuvo un costo de 72 mil 700 millones de pesos, y no se utilizarán en estos Juegos Nacionales. Yo pienso que el único que van a perder son el público de Ibagué, que no van a tener las grandes figuras viéndolos ahí cerca. Y para que esto no vuelva a pasar, Colombia será sede de los Juegos Bolivarianos en noviembre de 2017 en Santa Marta, y de los Juegos Centroamericanos en Barranquilla en julio de 2018. Apenas ahora están comenzando a hacer los diseños de esas ciudades, hemos empujado duro para que nos lo entreguen, todavía no hemos recibido un solo diseño ya viabilizado de estas ciudades. Mañana comenzarán los primeros dos deportes de los Juegos Nacionales en Quibdocho con las pesas, y en Guarnia, Antioquia, el patinaje. ¡Gracias!